Hola, me llamo Valentín y soy uno de los personajes de Incómodo, el cortometraje. Y bueno, solo quería deciros que el corto en sí, dicen que es una comedia, pero vamos, a mí no me hace gracia. Yo lo veo más bien un drama, un drama social, una crítica social, de algún tema, de alguna forma. Ese es un tema que a todos nos ha tocado en algún momento de nuestra vida. Y bueno, espero que os guste, que cuando vayáis a vuestra casa reflexionéis sobre el tema. Y que, bueno, que espero que, sobre todo, paséis un momento realmente incómodo. Bueno, soy Valentín, o sea, soy uno de los personajes del corto, vamos, me llamo Valentín. Y como dentro de poco se acerca el día de San Valentín, pues quería también desearos un feliz día de los enamorados. Y que, bueno, y aprovechando, hay una página, bueno, hay un Facebook abierto del incómodo del cortometraje, que a mí la verdad es que me da igual, pero si queréis hacer a todos los fans y seguidnos, pues ahí estamos. Y gracias. Gracias. Gracias.